829-451-3381, es nuestra línea de comunicación a través de la red social WhatsApp. A propósito de eso, Amado, hay que decir que José Laluz, el comunicador o el dirigente del PLD, como la gente la quiera tomar, con su propuesta aparentemente le va a ganar al sistema, porque vi que ayer el presidente Luis Abinader anunció que le va a colocar un brazalete electrónico a los potenciales agresores. José Laluz tiene como 4 años o 6 años hablando de botón de pánico, que es un dispositivo que avisa, que alerta a la sociedad cuando el posible agresor se está acercando a la víctima, pero naturalmente eso tiene que ser en función de la creación de un perfil primero que permite identificar al posible, al potencial agresor, porque no todo el mundo es igual. Bien, ahí hay unos bemoles que hay que verlo al paso. Bueno, miren, el tema de hoy básicamente tiene que ser el tema de que un día como hoy, hace cuánto, 40 años, no, no, más, 60. 60, 60, 60, 60, 60. Fallecieron de manera trágica las hermanas Patria Minerva y María Teresa en un apartado paraje de Puerto Plata. Eso fue como por Luperón, cerca de Luperón, Puerto Plata. Ellas viajaban, creo que a visitar a un familiar enfermo o algo así, y entonces fueron emboscadas. Y iban a ver los esposos que estaban presos. Ah, ok, ok. Fueron emboscadas y en esa emboscada se simuló un accidente, luego se determinó que fue muerte. Uno de los abogados de la parte civil fue un Franco Macorizano de ese caso, no sé si ustedes lo sabían. El doctor Damaso Antonio, el licenciado Damaso Antonio Guzmán, fue el que tenía su oficina ahí donde está ahora la Asociación Duarte de Ahorro y Préstamo, que oferta las mejores tasas de interés para... Damaso Antonio Guzmán, el licenciado Guzmán, fue parte, junto con otros abogados, incluyendo creo que a Jorge Blanco. Los abogados eran parte de la parte civil de ese caso. Él no era penalista, era civilista, pero era muy amigo, además su origen es alcedense, era muy amigo de la familia, y por eso se incluyó en la defensa de esa familia en ese caso. En el día de hoy vamos a hablar de la no violencia contra la mujer, en honor a las hermanas Patria Minerva y María Teresa, asesinadas en estas condiciones que dije, por la tiranía de Trujillo. Eso de alguna manera provocó una alta indignación, al igual como habían provocado otros acontecimientos, pero este fue muy grave. Así como el hecho de querer utilizar el nombre de Trujillo primero, antes que Dios, era lo que fue una de las cosas que indignó a la iglesia, y eso fue lo que hizo que la iglesia de alguna manera se cruzara de brazos ante los aprestos del tiranicidio, no fue que ayudara al tiranicidio, pero no se metió en el asunto. Tenía un papel pasivo. Exacto. Entonces, indudablemente que... Vamos a ver si tenemos a Mecho ya. Todavía no tenemos a Mecho. Bien. Mira, eh... Carolina. Sí. Es bueno, es importante destacar, muchos dominicanos lo saben, que a raíz de este asesinato, de este cruel y vil asesinato a las hermanas Mirabal, o las mariposas, como se le conocía en su momento, pues surge la iniciativa, luego de su muerte, pues, de conmemorar esta fecha, no solo en República Dominicana, sino a nivel internacional. ¿Qué se busca con esto? Pues, erradicar y crear políticas, realmente que funcionen, para de alguna forma minimizar todo lo que sea violencia en contra de la mujer, y todo lo que es la violencia de género. Pero me parece que ya tenemos... Sí, ya tenemos a Mercedes Ortiz, alcaldesa del municipio de Salcedo, de la provincia de Hermanas Mirabal, con nosotros, mi querida Mecho. Mi maestro, un placer para mí. ¿Cómo está mi hecha alumna? Te veo siempre hermosa. Gracias. Buenos días. Saludar a todos los amigos televidentes, agradecer la oportunidad de poder levantarnos hoy, y antes de partir hacia la misa que conmemoraremos en el día de hoy, en la Iglesia San Juan Evangelista, pues, compartir con ustedes este día histórico que nos ha correspondido a nosotros vivir como provincia, como municipio de Salcedo. Como mujer, me siento enaltecida de poder decir a nivel nacional e internacional que nací en la misma tierra de las hermanas Mirabal, que todo el que ha creado un legado colectivo vive por siempre, y ellas marcaron ese precedente, de que lucharon por la democracia, derramaron su sangre para que mujeres como yo pudieran alzar sus voces. Y yo pienso que el mayor legado que ha quedado de todo esto es el nivel de compromiso, es el nivel de empoderamiento que ha quedado en el corazón de nosotros, y que independientemente de que hayan pasado 60 años, hoy los recordamos como el primer día. Yo no tuve la oportunidad de vivirlo personalmente, pero soy una estudiosa de la historia, una mujer que ha decidido pues levantar el legado histórico y cultural del municipio de Salcedo, y que lo hemos asumido como una bandera, y hoy se celebra a nivel nacional y mundial, declarado por las Naciones Unidas, el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, y esa semilla se sembró en Salcedo, esa semilla está impregnada en todos los mirabalenses, y creo que las mujeres de Salcedo tenemos un gran compromiso y un gran reto con nuestro país, un gran reto con la historia, un gran compromiso con el legado de las hermanas Mirabal. 60 años en donde, de manos de un tirano, pues fueron vilmente asesinadas las hermanas Mirabal. Ver tres mujeres emprendedoras, que su único delito fue el haber creído en vivir en un país libre, en un país democrático, y creo que eso nos ha quedado a nosotros, que todos los salcedenses podemos decir que llevamos la libertad como bandera, y que es el norte que nos caracteriza a nosotros como ciudadanos y ciudadanas. De verdad que el día de hoy es un día muy importante para el mundo, pero creo que para los que hemos nacido en Salcedo y tenemos ese sentimiento en el corazón, pero además tener una doble condición de ser mujer y de ser la autoridad del pueblo que vio nacer las hermanas Mirabal, eso nos genera un mayor compromiso a nosotros y así nos sentimos. ¡Magnífico, Mecho! Yerlian Lantigua te va a hacer una pregunta, adelante. Alcaldesa, buenos días. Buenos días. Placer tenerla con nosotros. El honor es mi. Gracias. ¿Entiende usted que existen actualmente en la República Dominicana políticas efectivas para evitar la violencia contra la mujer? Bueno, ciertamente hemos avanzado porque no podemos negar que se han ido generando políticas y que la ley está escrita, y mi maestro, que es un gran penalista, tiene conocimiento de lo que estamos hablando. Ahora, yo lo que pienso es que las políticas se han creado, el problema está en la ejecución de las políticas. Todos los gobiernos que hemos tenido han trabajado para la erradicación de la violencia. Ahora, ¿qué compromiso como sociedad hemos asumido independientemente de las autoridades? Yo creo que debe ser un compromiso compartido y el día de hoy debe llamar la atención porque crear leyes que hayan políticas o no quizás no marcaría la diferencia. La diferencia estaría en que nos sensibilicemos todos. Yo decía que mi condición de alcaldesa, vemos 19 alcaldesas y ahora soy la presidenta de la Unión de Mujeres Municipalistas. ¿Cuál es mi reto? Hacer que los demás alcaldes del país generen políticas de género, pero sobre todo que se empoderen como alcaldes, que se empoderen como hombres en función a la política de género, porque no existiría diferencia de que las políticas estén creadas de manera escrita y que no las ejecutemos. Entonces yo pienso que es una combinación de la formulación de políticas efectivas, pero también de la sensibilización de nosotros como ciudadanos. Acabamos de ver un caso de un senador, pero ese es el común denominador que estamos viviendo. Todos tenemos un amigo, todos tenemos un vecino, pero es el tema del compromiso. Las órdenes de arresto, nosotros hemos luchado desde Salcedo, hemos protestado, a veces nos hemos sentido impotentes, porque nos vemos hasta fastidiosas. Cuando hemos exigido frente al Palacio de Justicia, hemos marchado en San Francisco de Macorí, que el profesor lo sabe, en el Palacio de Justicia, tratando de sensibilizar a los jueces, porque son hijos de una madre, tienen hijas, pero cuando te toca, te duele. Pero cuando le toca a otra, lo ves que es más sencillo y lo ves en tu condición de abogado. Entonces esa es la parte que debemos de ir sensibilizando con los jueces, con los abogados, con todos los actores de la sociedad, todos los actores del sistema, porque no sirve de nada que el gobierno genere políticas cuando los actores fundamentales no están sensibilizados y terminan siendo nuestros propios verdugos. Entonces yo pienso que ahí radica el problema, no en la formulación de políticas. Bien, magnífico. Carolina Medina te va a preguntar algo. Buenos días, alcaldesa. Qué bueno escucharla y escuchar las posiciones que asumen y algunas de las cosas que han ido realizando. La pregunta es la siguiente. En la provincia de Hermanas Mirabal, cuál es el ambiente, cuál es la energía que se siente, cuáles son las actividades que se van a realizar hoy. Y destacar un punto que usted decía, que a veces nos vemos hasta molestosa cuando de manera constante se ve a diferentes mujeres, diferentes sectores de la sociedad civil encabezado por mujeres para ocupar o que se les dé oportunidades en diferentes aspectos. Es muy interesante ese punto porque hay que ir dejando de lado que se vea como que estamos molestando o buscando crear espacios que tal vez no nos competen. O que estamos pidiendo algo que no nos corresponde, que es simplemente un derecho. Exacto. Adelante. Bueno, en el caso nuestro, hoy nos abocamos a la conmemoración o a la celebración de la Santa Misa en honor a nuestras heroínas, que es un tema que todos los años se conmemora en la Iglesia San Juan Evangelista. A la salida de la misa, pues tendremos la rendición de honores a cargo del Ministerio de Defensa de la República Dominicana. Eso será, la misa será a las ocho y media, la rendición de honores será a las nueve y media. A las diez tenemos el alto homenaje en la Casa Museo Hermanas Mirabal, donde contaremos con la presencia del presidente de la República, de funcionarios del gobierno central, así como todas las autoridades municipales y provinciales de nuestra provincia, Hermanas Mirabal, así como la Fundación Hermanas Mirabal, que es quien encabeza todos los actos protocolares en el día de hoy, por ser quien lleva la bandera y la voz cantante de lo que a través de la historia, pues hemos conocido sobre el legado que han dejado nuestras hermanas Mirabal. Ya se ofrecerá la ofrenda floral justo en el museo, que será antes de iniciar el acto, y ya de ahí en adelante la familia y la Fundación Hermanas Mirabal tendrá otras actividades. En el marco de nosotros como autoridad, en el día de ayer participamos de una protesta cívica frente al Congreso Nacional, exigiendo el cese de la violencia, el cese de las garantías económicas, el derecho a la vida, el derecho a la salud, a la integridad de la mujer, y a las tres de la tarde, pues en el Ayuntamiento Municipal ayer, pues hicimos un acto similar con una presentación de una exposición fotográfica denominada 60 años del crimen. Pueden disfrutarla, está en todo el alrededor del Ayuntamiento Municipal de Salcedo. Esta es una acción de la Oficina para el Desarrollo de la Mujer, con el apoyo del CIPAF. Y nosotros obviamente como autoridad, siempre al frente, de que la gente recuerde nuestra historia y de que vivamos cada minuto, cada momento y cada escenario que nos ha tocado vivir. Esas son las actividades que tenemos en el día de hoy. El Ministerio de la Mujer, en nombre del gobierno dominicano, está encabezando el acto protocolar conjuntamente con la Fundación Hermanas Mirabal. Y estaremos ahí como mujer y como autoridad comprometida, pues siempre de frente y asumiendo este día histórico que nos ha correspondido en la historia y que nosotros siempre hemos dicho que más que el discurso, siempre con nuestras adicciones, pues llevaremos a cabo hasta el último día de nuestra gestión, pero sobre todo hasta el último día de nuestras vidas y nuestra condición de mujer. Bien, al final quisiera dejar en el aire una reflexión tuya, Mecho, porque a la pregunta que le respondiste ayer, Yan, decía que hemos avanzado. Ahora, yo te pregunto. Pero lo que nos falta es más. Exacto. ¿Qué nos falta, Mecho? ¿Qué nos falta hacer para que este día tenga una significación o la significación que nosotros hemos querido darle a este día? ¿Cuál es tu opinión? Mi mensaje final es a las mujeres, a que nos empoderemos, a que asumamos compromisos, a que como las hermanas Mirabal se atrevieron y ofrendaron sus vidas, no permitamos que nos corten las alas, al contrario, que volemos más altos, más alto, pero que eso será en la medida que asumamos verdaderamente un compromiso, un discurso acompañado de nuestras acciones y que en cada uno de los escenarios que nos corresponda como ciudadanos, como autoridad, como sociedad civil, que accionemos de manera responsable. Hay que trabajar de manera intensa para la sensibilización de los actores del sistema, porque creo que acompañado de las políticas implementadas para eliminar la violencia de género, debe haber una sensibilización intensiva para los actores del sistema, para que juntos podamos combinar y llegar a la meta que cada una de nosotras hemos soñado y que como sociedad aspiramos que haya una igualdad entre hombres y mujeres en función a los compromisos, pero también a los derechos en nuestra sociedad y que hayan más mujeres participando en espacios de poder, en espacios de toma de decisiones, porque es desde ahí donde podemos insertar el verdadero cambio. Muchas gracias, Mercedes Ortiz, señores, alcaldesa del municipio de Salcedo, en la provincia de Hermanas Mirabal. Ustedes han podido ver sus opiniones, una mujer que está muy clara con relación a lo que significa este día, lo que la mujer hasta ahora ha logrado y lo que tendrá que lograr en el futuro, como dice ella, que luchará hasta el último minuto de su vida. Qué bueno, te felicito, me siento orgulloso de haberte tenido en mis aulas. Un abrazo, querida. Gracias por sus enseñanzas. Feliz día, feliz día y que tenga un día exitoso en esa celebración. Nosotros seguiremos acá. Así que ya tú sabes, a tu orden siempre. Cómo no, pasa buen día. Y ustedes, amigos, escucharon a esta magnífica mujer, alcaldesa de Salcedo. Creo que nosotros, a través de Mecho, ¿verdad?, tenemos y muchas mujeres como ella que están empoderadas a ese nivel. Por eso al final decía, ella quisiera que todas se empoderaran. Sí, así es. Sí, sí. No, he de destacar el conocimiento, amado, y el empoderamiento que tiene la alcaldesa de Salcedo en representación de las mujeres de la ciudad. Qué bueno. Y así como ella, necesitamos más mujeres que tomen la iniciativa de unirse a los diferentes sectores que puedan representar a las amas para ir abriéndonos caminos. A propósito del Día Internacional de la Mujer, vamos a presentar, a saludar a nuestro querido amigo. Ahora sí que está con nosotros. Él me hizo un guiño. Eso fue un relajo. Eso fue para picarte el amor propio. A propósito del Día Internacional de la Mujer. No lo dijiste nada. Sí, es mi día también. Porque yo creo que debemos de, el hombre ha debido de recordar siempre a su madre, a sus hermanas, a sus hijas, que son mis tesoros. Y eso trae consigo un estado de conciencia del hombre y del verdadero hombre. Y para quienes aún tienen como relajo o usan el relajo, mi camisa hoy viene un tanto rosada. Y me decían, eso es que tú tienes una condición muy personalizada. Que está claro. No lo saben quién, pero está claro. Pero eso no tiene nada que ver realmente los colores. Eso lo hemos estigmatizado nosotros. Buenos días a todos. Gracias al Padre por la luz de este día y que nos ayuda a desenvolver en él. Mira, amado. Gracias, Francis. Muy breve ahí. Muy breve. Y cuando Francis hablaba de, como hombre, ese respeto que deben de tener hacia las mujeres, el hecho de ser hijo, de ser hermano, de ser tío. Hay un refrán que usan muchas madres que dicen, si los hombres supieran los trabajos, lo que conlleva traer una vida, o sea, llevar en su vientre una vida, traer al mundo a los caballeros y a las damas también. Y todo el proceso. Tú sí sabes. Sí, todas las personas que son más. Todo ese proceso, todo ese proceso que se da para la formación, para que estén ustedes acá y demás. Aunque en principio es conjunto de los dos, ¿verdad? Porque sin uno no es posible el otro. Pero la mayor parte la asume la madre. Pienso que eso es indiscutible. No la tocaran ni con el pétalo, ni con el pensamiento, señores. El hombre que no reconoce que es débil, que la mujer sigue siendo el sexo fuerte. Las mujeres aguantan en silencio. Nosotros estallamos. Nosotros no tenemos resistencia como la mujer. Y hay muchos hombres que creen que son los matatán. ¿Qué tú haces cuando llegas a tu casa? Te sienten en un mueble y te quitan los zapatos. Ellas se meten a la cocina, papá. Así es. Esa es la diferencia. Pero el hombre de hoy también ayuda en la casa. Sí, sí, claro. Y debe de ser compartido. Entonces yo ayer me tocó, sin que nadie me lo pidiera, vi que era necesario fregar. Y fregó. Y fregué. Pero ayer. No, no, cada vez que... Pero anoche, cuando llegué, porque cuando estamos hablando de... Eso debe ser una rutina. Me va, se lo va a caer. Pero es la verdad. Es que eso tiene que ser una rutina. Yo voy a tener que... Mira, yo voy a tener que... Mira, yo voy a tener que traer un pa de piedra. No voy a poner el ejemplo del día de ayer. Él lo hace siempre. Yo voy a hablar con... Mira. Yo pregunto si solamente fue ayer. Él estaba callado. Ahí se le prendió el bombillo. Sí, está bien. No, no, ninguna pose. Tú puedes... No, no, yo estoy diciendo que si solamente fue ayer... Habla con Rogelio. Hay un problema. Yo voy a tener que hablar con Rogelio para que me mande la mochilita con un pa de piedra para cuando... Hay que fregar. Atención, hombre. Hay que planchar. Hay que pelar los víveres, como dicen en el campo. Y fíjate algo. Amado se ríe. Amado como que no es muy dado. Mira, casi yo sé que... No, no, yo... Yo soy un planchador espectacular. A mí me gusta planchar. Y yo no tengo problema con... Yo, donde quiera, me invitan a... Que le planche un pantalón o una blusa. Yo no plancho. Donde quiera que me invitan a acudir. Yo acudir también. Es decir, que hay una serie de tabúes o prejuicios que incluso hasta en momentos que he dejado a Drede que Vianer lo haga, me siento mal porque no es debido. Es un asunto de... De ambos. Una responsabilidad mutua. Y no lo digo de ahora. Es decir, en los inicios. Yo siempre recuerdo que siempre hemos tenido un compartir. A mí eso no me molesta. Incluso hoy día, después de la pandemia, es que hay algunos hombres que han tenido que ayudar en la casa. No, que la palabra no es ayudar. La palabra no es ayudar. Que es un plico su rol. Porque si ambos trabajan... Sí. Y cuando dices ayudar, asumes como que es un compromiso totalmente... Ok, pero fíjate una cosa. Cuando yo me refiero que en esta pandemia que algunos hombres... Han entendido. Han asumido el rol de hacer que hacer este lugar. Porque estaban ahí y esas cosas. Es decir, que a diario se debe refrendar lo que significa esa relación y ese compartir familiar. Porque es lo que yo decía ayer. Quizás nosotros, los que estamos entrando a la media vida, a las 50 y lo demás, somos una clase privilegiada que tuvimos la oportunidad de ser criados con un estilo y una forma que son verdaderamente los rituales más interesantes que hemos... Porque fíjate, todos recordamos nuestra niñez en las condiciones que lo hacíamos para esta época, Navidad y todo eso. Cada etapa... Pero fíjate tú una sociedad que se alegra cuando va a la sexy... ¿Cómo que se llama? La perversa. La perversa. Es una diferencia del cielo y la tierra. Bueno, señores... Ah, bueno. No, dile. La cuestión es que creo que se ha enfocado mal. ¿Qué cosa? Esa es una opinión mía, ¿verdad? Sí, sí, pero... ¿Qué se ha enfocado mal? Ah, ok. Lo del tema de la violencia contra la mujer. ¿Tú te refieres a propósito de la pregunta del día? Sí. Ok. Mire, primero, con relación a lo que tuvo que ver con el caso de las hermanas Mirabal, que es el referente en este caso, fue un crimen político. Sí. Fue un crimen político. Básicamente. Y la sociedad tiene que saberlo y tiene que entenderlo. Eso fue un crimen político. Era por una posición política que ella... No de género. Exacto. Porque ella, exactamente, no de género. Y en el... Si se quiere, en el 90% de los casos, las muertes no son por género. Normalmente son por cuestiones pasionales. Y por eso es que tenemos que tratar de enfocarlo. ¿Y por qué pasa eso? También en un alto porcentaje, porque esos hombres o mujeres... Porque hay mujeres que han matado a su pareja. Sí. ¿Qué pasa? Están enfermos. Una gran parte de ellos están enfermos. Entonces, si la sociedad no lo estudia, si la sociedad no le da seguimiento, ¿Cómo puede resolver el problema? Solamente poniendo ese titular que tenemos ahí. No violencia contra la mujer. Un enfermo entiende eso. No lo va a entender. Y por tanto, no va a haber un resultado positivo con relación a esto de la violencia. Bien. Nuestra pregunta del día. ¿Cree usted que se han aplicado que existe en República Dominicana políticas de prevención de la violencia contra la mujer? ¿Hay políticas a su juicio? Vamos a ver qué dicen nuestros amigos y el Jan a través de la red social WhatsApp. Adelante. Mira, el número... Aquí nos compartieron algo. Un link, ¿verdad? El Big Boss. El número que termina en 7171. Nos envía aquí, bueno, pues una postal de buenos días. Y Tomás, desde la Rivera, acaba de borrar su mensaje. La gente aún no ha comenzado la participación activa del programa, pero ahí está. Sería bueno preguntarle a los caballeros si han asumido ese rol en el hogar de colaboración mutua. Así como en la parte laboral, de trabajo, que se entiende que la dama debe de ayudar ya en estos tiempos porque la concepción ha cambiado. Asimismo, el caballero, como hace Francis, Geryan, Amado, deben de entender que el compromiso del hogar es de ambos, no solo de la mujer, que tiene que fregar, que limpiar, que cocinar. Que no es malo que usted le enseñe a sus niños que esto es una responsabilidad de todos, de todos en el hogar, desde el más pequeño al más adulto. Hágase usted esta pregunta. Así es.